La Red Global de Aprendizajes es una comunidad internacional para la innovación educativa lanzada en enero de 2014 entre 7 países, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda y Uruguay. La finalidad es impulsar nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo. Es parte de una experiencia internacional donde Uruguay está con esos otros 6 países para que se trabaje en base a proyectos, se trabajen nuevas formas de aprender en conjunto, colaborativamente entre distintos países, en cada país, entre distintos centros educativos. Es una nueva experiencia que empezó ya hace dos años. El año pasado tuvo mucho éxito y este año estamos con mucha gana de que tenga también mucho éxito. Este año son 190 centros. El orden son 120 escuelas, 43 liceos, 30 UTUS y se está incorporando formación docente. Que de alguna manera lo que nos está permitiendo es también poner dentro de la formación de los docentes este tipo de metodologías de trabajo. Acá hay algo interesante que tiene su origen es que cuando analizamos distintos programas para poder trabajar en esta materia, rescatamos de los N escenarios posibles, rescatamos uno fundamental. Que ubicaba a los estudiantes pero también al docente en otro lugar. El docente como un constructor de política, como un constructor que se desafía desde el campo de la pedagogía, insisto, para poder estimular a los estudiantes pero también para ayudarnos a formar una sociedad creadora e innovadora.